El peleador México-estadounidense, David Benavides, no quita el dedo del renglón, pues quiere sí o sí una reyerta ante Saúl Álvarez, el campeón indiscutido de los supermedianos, donde por el momento el tapatío se la ha negado rotundamente. Benavides afirma que si se da la pelea ante Canelo, Álvarez, sin lugar a dudas sería la pelea de la década. «Creo que esa pelea representa la más grande de la década, es la pelea que mucha gente quiere ver, no solo los fans, sino muchas leyendas del boxeo también», dijo el llamado Bandera Roja durante una entrevista para Tudn. «Cuando suceda será la pelea más grande del boxeo en este momento». «No es una obsesión, soy el peleador que todo mundo quiere ver a Canelo enfrentar», insistió. David Benavides está aferrado a medirse al de Guadalajara por sus cinturones supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, la Organización Mundial de Boxeo, OMB, la Asociación Mundial de Boxeo, AM, y la Federación Internacional de Boxeo, FIB. Por el momento, el boxeador mexicano se concentra en su siguiente pelea que será el 25 de marzo ante Kedo Plant, quien en caso de vencerlo, según lo mandó el CMB, su pasaporte para retar a Canelo por su fajilla verde y oro. «Todos han visto que no me gusta el tipo de persona que es Kedo Plant, habla mucho, eso me motivó mucho más a entrenar más duro para noquear», aseguró.